Uno lo toma de acuerdo a la competencia que tiene, o sea, en definitiva, nosotros tenemos que saber que, por ejemplo, el Portland llegó el sábado con vuelo charta y nosotros tardamos un día en llegar aquí, salimos a las 4 de la mañana de San Pedro y llegamos a las 8, no, a las 9 de la noche aquí a Portland. Entonces son diferencias que los sentís cuando los marcadores son abultados así, los notas mucho por el tema del cansancio, que no te recuperaste, jugamos el torneo local y bueno, serán esas circunstancias. Yo creo que inclusive no solamente podíamos haber perdido por 5 goles, yo creo que hasta inclusive el arquero tapó 2 o 3 pelotas que podría haber sido más. Cuando vos tenés la impotencia de poder convertir y vas a buscar una acción que te ponga cerca de acercarte al marcador y no lo lográs, sentirás una impotencia que después también lo reflejas con tu actitud. El gol te potencia o te hace sentir que el esfuerzo es vano y terminás cayendo en una situación que después cuesta justificarlo, pero de esto se sale, de esto se sale. Nosotros sabemos que no es fácil hacer un grupo que venga a competir y bueno, yo creo que el esfuerzo quizás del martes pasado, más el partido del fin de semana, más el viaje, más esto, era el reflejo de los últimos minutos de este partido. A lo mejor la motivación de ir empatando un partido, a lo mejor no hubiese llevado a rendir mejor físicamente, pero ya teníamos a Reaga lesionado, Castillo lesionado, el equipo estaba desgastado y los últimos 20 minutos, 25, fueron totalmente para el equipo local. Gracias.